Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla que nos va a dar Josenia Herbás Eras. Ahora la presentaré. Es un seminario Torroja cuyo título es Las mujeres de la Bauhaus de lo bidimensional al espacio total. Quiero comentar un par de cosas. Este año se conmemoran los 100 años de la fundación de la Bauhaus. Por eso este instituto ha querido, de alguna manera, rendir un homenaje a esta escuela tan importante para todos del diseño, no solamente arquitectos, escultores, pintores, ingenieros. Este instituto creo que también tiene que mirar a estas raíces de la Bauhaus. Incluso yo diría que coincidió en algún momento, en los tiempos por lo menos, y seguro que los fundadores sabían lo que se estaba haciendo allá en la Bauhaus en Alemania. Deciros que tuvimos una primera charla el día 4 de abril del 2019 con Carmen Espejel, que es catedrática de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, de la Politécnica, con el título Mecanismos Sensibles, Pioneras de la Arquitectura del Siglo XX. Y hemos querido, antes que termine este centenario, este año 2019, pues cerrar con otra charla con Josenia Herbás y Eras. Josenia es doctora, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con la especialidad tanto en edificación como en urbanismo. funda un estudio propio con su compañero Esteban Herrero, Canta la Piedra, quien ha nacido en Göttingen, con el nombre del Triángulo H Arquitectos. Es profesora por la Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid, en la especialidad de urbanismo. Su tesis sobre las arquitectas diplomadas en la Bauhaus, calificada de sobresaliente y finalista en la décima Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo del 2015. Fue publicada bajo el título Las mujeres de la Bauhaus, de lo bidimensional al espacio total, que es el título justamente de esta charla. Ha colaborado en diferentes libros, en catálogos sobre arquitectas alemanas, que ha organizado el Museo de Arquitectura de Frankfurt, con la biografía y obras del arquitecta Vera Meyer-Waldeck, cuya exposición Frau Architect se pudo visitar el 30 de septiembre del 2017 al 8 de marzo del 2018. Participa en el libro Bauhaus Woman Global Perspective, por invitación de los profesores Elizabeth Otto y Patrick Rosler, con motivo del centenario de la Escuela de la Bauhaus. Ella va, por supuesto, a hacer una explicación, pero yo quería, en el resumen que aparece en la página web, quería leer esa última parte que me parece importante y es quizá el momento de hablarlo, cuando está pasando tantas cosas. Dice el resumen que nos mandó José Nia, dice, en esta época turbulenta, nos referimos a esta, en la que la diversidad enarbola un antídoto contra los fanatismos religiosos, étnicos y la misogamia, donde el feminismo reivindica una relectura de la historia oficial escrita por una minoría. Busquemos en las valerosas estudiantes y arquitectas de la Bauhaus una senda que pueda guiarnos a conseguir una igualdad real en la redistribución o distribución de cargas, pero también de beneficios. Quiero comentaros que la Bauhaus justamente, bueno, nos va a contar un poco la historia y los periodos, pero comentar que se cierra en el año 33, si no me equivoco, y la cierran los nazis, justamente por un problema de intolerancia, de racismo y de antifeminismo. José Nia, pues te dejo la palabra y gracias por venir a la charla. Gracias Ignacio, muchas gracias. Si quieres, aquí. Sí, aquí. Esto se me ha vuelto a bajar, a ver si Carmen sabe cómo se entiende. Muchísimas gracias por estar aquí un día como hoy, sé que no es fácil, entonces cada uno de vosotros y de vosotras que venís a escucharme, para mí es un regalo, de verdad. Muchísimas gracias y gracias también porque para mí el Instituto Torroja es una institución de las de mayor calidad y mayor prestigio y el hecho de que, gracias a Carmen Espejel, que fue mi tutora en la tesis, haya podido tener esta oportunidad de estar aquí hoy, pues también me enorgullece. No me quiero enrollar y vamos a pasar directamente a hablar sobre el tema que nos acontece. Creo que todos los que estamos aquí sabemos un poco la historia de la Bauhaus, pero por resumir diremos que es una escuela que se funda en el año 19 y acaba en el año 33, que es exactamente el periodo que dura la República de Weimar. Alemania entra en guerra, es la primera guerra mundial, en el año 18 pierde estrepitosamente la guerra, el país se queda como en una especie de naufragio, el Kaiser huye a Holanda y Fritz Eber, que es el que le nombran presidente del SPD, tiene que formar un gobierno, un gobierno de un país que nadie quería gobernar en aquel momento, era un país perdedor, un país sin recursos, pero también es una oportunidad porque en aquella época se piensa que la cultura es la libertad del pueblo y que por eso la Bauhaus es una escuela tan transversal. Se cree que las élites universitarias tienen que mezclarse con las clases más populares y la escuela Bauhaus nace de esa especie de mezcla de artesanía con el arte más elevado. Vemos que la escuela Bauhaus, que tiene tres directores, empieza en Weimar, continúa en De Sao y acaba en Berlín. A medida que la escuela va siendo más importante internacionalmente y con mayor prestigio, va siendo más pequeña en cuanto a su rango. Empieza como una escuela estatal, apoyada por ese primer gobierno de la República de Weimar. Cuando tienen que dejar Weimar porque ya no obtienen subvenciones, termina siendo una escuela provincial en De Sao, que les invita el alcalde Fritz Gese, y cuando les vuelven otra vez a cerrar la escuela en De Sao como una escuela regional, termina siendo una escuela privada en una antigua fábrica de teléfonos en la periferia de Berlín, a cargo del director Mies van der Rohe. A medida que va siendo más pequeña en rango, va siendo más importante en cuanto a prestigio, como estaba diciendo. Esos orígenes vienen de una escuela de artes aplicadas de Henry van der Velde, que era el director que había hecho los edificios de Weimar donde acogen la primera Bauhaus, y la fusión de una escuela superior de artes que llevaba Fritz Mackensen. Fritz Mackensen había sido profesor de Paula Becker, pongo esta frase de ella porque creo que es importante. Ella dice, Vivo en un extraño tiempo, quizá el más serio de mi corta vida. Siento que todos se asustan de mí, pero igualmente debo seguir adelante, no hay retorno. Ella tuvo un profesor que nunca pensó en ella como nadie importante. De hecho, hay un libro que se llama Los cinco de vos pende, que es donde este Fritz Mackensen estaba anteriormente, donde no se la nombra. Curiosamente, fue una de las primeras pintoras que tuvo un museo propio en Alemania. Vemos una fotografía de Henry van der Velde. ¿Y qué le decía Fritz Mackensen a Gropius cuando a Gropius le parecía que la escuela de artes aplicadas de van der Velde era una escuela interesante? Le decía que era una escuela que no se hacía gran cosa importante, que era una escuela como de mujeres. y por qué algo que tiene un componente femenino es poco importante. Pues porque realmente lo femenino en aquel momento se veía como algo débil, algo sin importancia. Vemos el manifiesto de Marinetti del año 1909 y vemos como en uno de sus puntos los futuristas buscaban lo que era el riesgo, la velocidad, la cinética, el antiacademicismo, los profesores adocenados, pero también ellos hablaban de que realmente sentían un desprecio por la mujer y que los feminismos, pues de alguna manera eran como cobardías oportunistas. Este manifiesto fue muy importante para todas las vanguardias europeas y de alguna manera hacen suya esa insignia de la velocidad, el cinetismo, el antiacademicismo. Vemos este cartel de lo que eran los consejos para el arte. Estos consejos para el arte, el November Group, todo ello viene, November Group viene de la revolución de noviembre porque en Alemania estaban buscando una especie de revolución, revolución cultural, revolución social. En el año 17 había habido una revolución en Rusia y este nuevo gobierno tiene que luchar por un lado contra esa revolución roja, pero también contra los poderes establecidos anteriormente. Entonces, se encuentra en una especie de situación muy difícil y toma partido por una educación transversal, como hablábamos. Luego, la Bauhaus y la República de Baimar siempre van a ir unidas. De hecho, empiezan exactamente en el mismo momento y acaban en el año 33 las dos juntas. A Gropius le pide a este gobierno hacer un balance de presupuestos y gastos para esta nueva escuela, que será fusión de las anteriores. Y vemos que en la parte de arriba, Herren, él cree que como unos 100 alumnos pagarán 150 marcos alemanes y Damen, que son las mujeres, estima unas 50 mujeres pagarán 180. Él estima 100 hombres frente a 50 mujeres. No sabemos por qué él cree que ellas deben pagar más, no sé si por gasto de material, por esa torpeza, esa debilidad que se suponía que podían tener, debían pagar más matrícula. Realmente nunca pagaron más, todos pagaron exactamente lo mismo. Es importante pensar que esta constitución, la constitución de Baimar, ofrece a las mujeres estudiar en cualquier centro, independientemente del que sea, y ofrece por primera vez poder votar. O sea, son sujetos activos dentro de esta nueva sociedad. ¿Esto qué significa? Que ellas se creen que pueden ser sujetos activos y se apuntan numerosamente a esta nueva escuela. Se matriculan inicialmente 84 mujeres y 79 hombres. Casi es un 50%. No tenemos ese porcentaje que pensaban el Consejo de Maestros de dos tercios frente a un tercio. Vemos que prácticamente es mitad y mitad. ¿Y qué ocurre? Pues que pueden saltar las alarmas pensando que si se femeniza la escuela, esa escuela va a perder de alguna manera rigor, fortaleza, firmeza e importancia. No podemos olvidar que hasta el, por lo menos yo cuando hice mi tesis en el 2014, si entrábamos en la RAE, si buscábamos femenino, era equivalente a débil. Hace poco tiempo se ha quitado esa acepción. O sea, que pensemos que estamos en el año 1919. ¿Qué hacen los maestros? El Consejo de Maestros piensan que para que esa escuela no tenga ese punto débil de alguna manera, solo las mujeres de extraordinario talento deben ingresar dentro de la escuela. Los hombres con un talento ordinario podrían ingresar sin ningún problema. Ellas tendrían que ser de extraordinario talento. Y también, todavía no existe ningún departamento de arquitectura, pero piensan que una escuela donde la pintura, la escultura y la arquitectura formarán un corpus transversal, casi es más importante que ellas, en ese corpus transversal, no participen en la formación de arquitectura. Veremos que esto luego no se lleva nunca a cabo, porque en la época de Weimar no existe ningún departamento de construcción ni de arquitectura. Y veremos como estas mujeres, poco a poco, van pasando, como digo yo, de lo bidimensional, a ese espacio total y terminarán graduándose como arquitectas. Las mujeres de la Bauhaus fueron consustanciales a la escuela. O sea, nunca se podría entender esta escuela sin esta participación femenina. En la parte derecha les he colocado, a principios de su inauguración, un escrito que hacen las alumnas y los alumnos pidiendo que los baños tuvieran unas mínimas condiciones. Era un edificio antiguo, había habido una guerra, había sido un hospital de campaña. Entran este nuevo alumnado y le exigen al Consejo de Maestros que esos baños, de alguna manera, tienen que ser actualizados. En esas firmas podemos encontrar a Alma Buscher, a Margaret, hay una serie de mujeres que firman conjuntamente esa petición junto con sus compañeros. En una invitación del año 23 para una exposición que se hace para dar a conocer los productos de la Bauhaus y una casa experimental, un alumno, Carl Smith, coloca a todas las compañeras y amigas de la Bauhaus en el parque. Realmente se lee bastante mal, pero yo he puesto los nombres que aparecen. Ote, Gunta, Lis, Ruth, Agnex, Erna... Bueno, muchas mujeres que su compañero tiene como la gracia de colocarlas junto a Geth, junto a Gropius, junto a seres importantes y maestros, las coloca también a ellas en un lugar preeminente de la postal de la invitación. Vemos que no hay como un aliento por parte del profesorado para que las mujeres puedan inscribirse en un taller que no existía, pero yo siempre digo que ¿quién puede impedirle a nadie realizar un plano? Es imposible que alguien le impida a alguien pensar en el espacio. Y vemos como Alma Buscher, que nunca quiso apuntarse al departamento de tejidos, fue directamente al departamento de arquitectura, realizó un plano de la habitación de los niños en la vivienda experimental House & Home, que es la que vemos allí. Ella está junto con el maestro Mojolinagui y vemos que este mobiliario también se patentó, se vendía en aquella época, tuvo muchísimo éxito y se puede visitar el original en el Museo de Weimar, que vemos en la fotografía superior, donde es un mueble muy versátil, vale para almacenaje de juguetes, vale como asiento, vale como balancín, como cajonera. También tenemos a Benita Ote, que esta sí era una alumna del departamento de tejidos, que diseña junto con un compañero la cocina de la House & Home, también la vivienda experimental, y vemos como esta cocina podía ser perfectamente una cocina de Ikea. Esta cocina se realiza en el año 23 y vemos como los muebles bajos tienen mayor capacidad, los muebles altos son más estrechitos, la encimera en L, donde vemos la banqueta, que uno se puede sentar para comer con vistas, por eso coloca la ventana enfrente, o para la preparación de la comida. Y la propia Benita Ote realiza una isométrica por capas del interior y el exterior de esta vivienda experimental de la House & Home en el año 23. Obviamente, su director, Walter Gropius, se rinde a la evidencia y en el catálogo que se hace, con motivo de esta exposición, coloca la isométrica de Benita Ote en la página 165, con la autoría que se merece. Vemos que, por ejemplo, Fiedrich Dickel en el año 22, con su compañero Franz Singer, ya empiezan como a trastear la vivienda donde futuramente podrían compartirla, la firman los dos. A un lado vemos a Fiedrich Dickel y a Franz Singer y vemos que la casa es una casa casi simétrica, pero que tiene esta casa, que aunque es una casa todavía como muy infantil, hecho con papel milimetrado, nadie les enseñaba realmente grandes cosas, pero ellos sí que querían construirse su propia casa. Vemos dos cuartos exactamente del mismo tamaño, vemos un piano con dos banquetas, vemos la cocina en el lateral derecho y en el otro lugar un cuarto de estudio con dos banquetas y una tercera que podría ser para un posible cliente. En el Manifiesto Futurista, Marinetti decía que alzados en la cima del mundo ellos lanzaban un reto a las estrellas. Yo digo que también ellas lanzaban un reto a las estrellas en la cima del mundo porque estaban en todas las guardillas de Weimar que eran los cuartos más baratos que podían alquilar. Vemos, por ejemplo, Marien Bram, como utiliza un recortable, es que realmente tengo la fotocopia en blanco y negro, pero el original es un recortable en color donde ella dibuja todo el cuarto donde habita utilizando ese recortable de ese torso desnudo. Y vemos, por ejemplo, Gunta Stolz, que a mí me hace muchísima ilusión, Ignacio, poder ver que está fechado el 1 de octubre de 1919. Cien años después, estamos viendo la carta que esta alumna tan joven, recién inaugurada la escuela, le manda a su padre, querido padre, y le enseña dónde ella está trabajando, dónde estudia. Ella en su diario habla de que se siente autosuficiente, con un dinero concreto, puede hacer lo que quiera. O sea, estas mujeres, de alguna manera, se sienten muy felices de poder ingresar en esta escuela tan importante para ellas. Alma Buser, esta alumna que veíamos que había diseñado la habitación infantil de la Casa Experimental, también realiza ilustraciones para niños, cuentos infantiles, incluso también juguetes. Este juguete, que vemos como simplemente con un mero rastre, dos rastreles de madera, arriba lo vemos, ella lo secciona de tal manera que consigue un juego de construcción como el que vemos abajo, que todavía se sigue patentando y se sigue vendiendo en la actualidad, que puede ser un velero, pero también tenía otras opciones como un dinosaurio, un puente. ¿Qué decía ella en aquel momento que se sentía tan feliz en este departamento de arquitectura, viendo como sus prototipos se fabricaban y se vendían y tenían éxito? Ella decía no quiero hacer nada más, no al cubismo, no al expresionismo, solo un divertido juego de color hecho de tersas y angulosas formas basadas en los principios de los bloques de las antiguas construcciones. No quería meterse en líos de más construcciones. Luego veremos cómo vamos evolucionando. Estos dos edificios que se pueden visitar ahora mismo en Weimar eran estos edificios que acogen a esta primigenia escuela Bauhaus. En esta exposición del año 23, ellos de alguna manera los hacen suyos, vemos estos frescos de Óscar Schlemmer que en el año 33 son borrados por los nazis porque se pensaban que era, bueno, ya veis qué arte tan degenerado y tan horrible ver estas figuras danzando en la escalera francamente escandalosos. Y en los tramos del otro edificio un triángulo, un cuadrado y un círculo también eran decorados con motivo de esta exposición. El diagrama que se organiza para poder un poco hacernos una composición de lugar de cómo era el plan de estudios era una especie de tocón de madera donde en el cogollo, en el centro estaba la arquitectura y la ingeniería. En la parte más exterior teníamos el curso preliminar. Este curso preliminar era muy importante porque en este curso preliminar todo el alumnado daba todo tipo de asignaturas, geometría descriptiva, física, matemáticas, todo tipo de dibujo, artístico, técnico. Y luego, posteriormente, una vez que se aprobaba este curso preliminar y el Consejo de Maestros consideraba que el alumno o la alumna eran aptos para participar en la escuela, ya se seleccionaba un taller. Y en esta primera época el taller estaba muy unido a un material, cosa que posteriormente veremos que cambiará. Aquí estaba la piedra, estaba la madera, el metal, los tejidos, la arcilla. Y ya, finalmente, una vez que durante estos tres años de iniciación donde había un maestro de forma y un maestro artesano, esa forma de artesanía y arte elevado se fusionaban con dos maestros, se terminaba en una ingeniería o una arquitectura que en la época de Weimar no la podremos ver. Se cierra la escuela de Weimar, bueno, no se cierra, la escuela continúa pero la Bauhaus se desplaza a otro lugar que es de Sao. Vemos que en de Sao se profesionaliza de alguna manera más la escuela, ya se buscan más estos prototipos para la industria, arte y técnica, una nueva unidad, esa profesionalización, esa tecnificación hace que se matriculen de alguna manera menos mujeres pero también es verdad que las que se matriculan saben muy bien a dónde quieren dirigirse. Una cosa buena que tenía también la escuela es que no había que pasar un bachillerato previo. No todas las mujeres tenían posibilidades de hacer un bachillerato. En la escuela Bauhaus había que pasar ese curso preliminar, había que pasar el consejo de maestros pero se podía ingresar en la Bauhaus si se tenía unas ciertas dotes artísticas o productivas sin haber hecho un bachillerato posterior. ¿Qué es lo que decía el plan de estudios del año 25 cuando se inicia esta época en de Sao? Volvemos con este curso preliminar, con ese curso general que daba un certificado la Cámara de Artesanos y ya el último estadío de arquitectura o ingeniería tenía que ser quien tuviera aptitudes. Pero claro, yo pregunto que ¿quién puede evaluar a alguien cómo se pueden tener aptitudes para estudiar arquitectura? Muy sumeramente quiero pasar esta porque quiero centrarme luego después en las alumnas pero es importante que en el año 24 en la revista de Occidente un artículo de Gregorio Marañón que se llama Sexo y Trabajo él como médico y como científico deja claramente dicho que la mujer tiene una serie de características biológicas que no la hacen aptas para esa creación abstracta y espacial. A mí lo que me resulta muy apasionante de este artículo es que si la hembra se ve desprovista de sus ovarios entonces ya se hace valerosa y se hace como fuerte y al hombre le pasa exactamente igual el hombre si se le quitan sus órganos genitales se volvería de alguna manera débil o afeminado entonces él habla de que queramos o no queramos esas aptitudes que son biológicas de la mujer nos hace pues más más preparadas para ser pacienzudas hacer trabajos como de bibliotecaria de enfermera pero claro él es consciente porque no olvidemos que Marie Curie ya ha ganado dos Nobel uno en física y otro en química y él es conocedor de esto ¿qué ocurre? no solamente Marie Curie otra serie de mujeres pues que como a su alrededor existen mujeres que posiblemente a lo mejor no se les ha quitado los ovarios porque Marie Curie había tenido descendencia tiene que haber algo que no solamente sea la extirpación de los ovarios y ese algo es que son mujeres no mujeres tienen una feminidad debilitada son mujeres de extraordinario talento mujeres distintas a lo que realmente debe ser lo que se conoce como realmente una mujer y él utiliza a Schopenhauer que era un filósofo alemán para decir que lo que el filósofo aventuraba ya es un precepto totalmente científico del cual no podemos renunciar él se basa en Schopenhauer y porque quiero también colocar aquí a Schopenhauer porque él habla de que la mujer está en un estadio intermedio entre el niño y el adulto es importante esto de ese estadio intermedio entre niño y adulto porque encontramos que muchas mujeres piensan que somos capaces de ver solamente puntos pero no el conjunto o sea nosotras somos capaces de ver una serie de puntos pero no seríamos capaces de unir esos puntos para ver que hay una línea o veríamos unas líneas que se cortan pero nunca pensaríamos que esas líneas que se cortan podrían formar un plano nos quedaríamos simplemente con lo concreto pero no llegaríamos a dar ese segundo paso vuelvo a colocar otra vez un libro que es importante que es posterior al artículo del año 24 yo tengo el libro del año 31 pero ya se había editado en el 26 y este libro en el año 31 ya se había traducido al alemán y al sueco y ya estaba en traducción al inglés y al francés aquí volvemos otra vez a hacer cuadros hipnópticos científicos que nos demuestran que las mujeres son distintas a los hombres en muchísimas materias pero fundamentalmente esa labor abstracta y creadora está más debilitada en la mujer y hay otro tema que es importante y es que nuestro sistema piloso o sea lo que es el pelo es infantil también o sea no solamente somos infantiles a nivel mental sino también nuestro pelo es infantil y siempre es largo el hombre tiene un sistema más potente y más desarrollado pero siempre es corto es corto pero es caduco quiero decir que los calvos han insistido siempre entonces eso era algo que no se podía negar vemos también que en esta época es importante remarcar como Hans Hildebrand que le vemos en la fotografía junto con Lili Hildebrand que le está diciendo así con el dedo sí, sí, es este es este que ella es una pintora muy importante está al lado de Friedrich Dicker que es una de las arquitectas que luego veremos sus obras que era la que hacía esa casa de sus sueños junto con su compañero este hombre Hans Hildebrand era un gran crítico de arte en el año 28 hace un libro que se llama La mujer creadora y hace un compendio de todas las pues los mocasines que hacían las indias en Arizona bueno todo tipo de casuística de creación artesanal artística pintoras escultoras incluso alguna arquitecta pero en este libro del año 28 donde hace esa compilación de la mujer creadora dice esta frase que es muy importante el número de mujeres que pueden vivir de la creación ha sido y es legión por el contrario el número de mujeres que hasta ayer mismo han sido constructoras es tan sumamente bajo y lo que han conseguido tan insignificante para el diseño de los hombres que no se inflige a la mujer injusticia alguna cuando se la considera completamente estéril en el diseño arquitectónico somos tan pocas vamos somos no eran tan pocas las que habían construido algo que realmente se podía decir que eran estériles en la construcción de edificios también me parece interesante poner una frase de Concepción Arenal anterior a esta frase donde ella hablaba de que el derecho para ejercer una profesión ella hablaba en España que se podía ser ingeniera o farmacéutica o abogada o lo que se quisiera no se podía negar a nadie porque el número de personas que quisieran ejercitarlo fuera pequeño porque un derecho a ejercitar algo ni se suma ni se puede dividir y evidentemente al principio siempre habrá menos personas ejercitando ese derecho y posteriormente podremos encontrarnos con más después de este repaso un tanto científico y filosófico ¿a qué quiero llegar? a que a estas mujeres este tipo de preceptos científicos y filosóficos la escalaban plenamente y vemos como por ejemplo Helen Nonesmith que es una alumna de la Bauhaus escribe en una revista en el año 26 algo que podía haber firmado perfectamente Schopenhauer es pura filosofía de Schopenhauer ella ya habla de que a la mujer le falta esa fuerza de representación espacial ella también dice que la mujer es algo infantil y solamente ve esos detalles pero no es capaz de ver el conjunto también vemos a Kuntas-Tolz fíjense la imagen de Kuntas-Tolz cuando entra en la escuela y luego veremos como hasta su propia imagen va cambiando también ella habla de que el tejido es sobre todo un campo de la mujer porque es mucho más intuitivo y menos lógico también es verdad que estas mujeres se autolimitaban pero a veces yo pienso que también tenían una propia coartada como de alguna manera se les indicaba que el campo de la sección de tejidos podía ser el taller donde ellas se podían encontrar mejor y de alguna manera el porcentaje de mujeres en tejidos era abrumador frente a otros talleres claro ellas podían decir muy bien muy bien yo me autolimito me limitáis lo que vosotros queráis pero yo de alguna manera en este redil que hago mío voy a intentar autogestionarlo de la mejor manera posible tenían un maestro Jormuge que posteriormente consiguen echarlo les cuesta mucho trabajo pero consiguen echarlo y poner a Gunta como maestra de este tejido él quería mecanizar el taller textil ellas se niegan en rotundo pero automáticamente en cuanto le echan ya dicen a por la industria a por los prototipos se convierten en ingenieras pero claro de alguna manera ellas tienen que romper ese cerco para poder quedarse con la dirección de este taller fíjense en lo que decía posteriormente el maestro del taller de tejidos como maestro de forma dirigí el taller de tejidos durante años me dejé enredar en problemas de compraventa el taller la industria la producción me prometí a mí mismo que jamás en mi vida tejería con mis propias manos un solo hilo desharía un nudo o realizaría un solo diseño textil claro si tú tienes a una persona que te tiene que enseñar y tú te prometes a ti mismo que vas a enseñar urbanismo pero jamás en tu vida vas a intentar diseñar nunca ninguna ciudad ni hacer nunca nada que tenga que ver con un urbanismo pues pensarás pues esta persona que viene aquí a darnos clase de urbanismo no entendemos muy bien se ha debido de confundir o clases de cocina y prometes y a dios pones por testigo que jamás vas a utilizar nada que tenga que ver con la cocina pues claro es muy difícil tener a un maestro de tejidos con estas características vemos que los trabajos que realizaban en este taller pues realmente eran labores de pura abstracción hay un dibujo un tejido que ha hecho un alumno y otro que ha hecho una alumna sería muy difícil distinguir quién ha hecho cuál de los dos en el año 23 Hertrude Arn realiza este diseño para una alfombra que luego termina en el despacho del director de la Bauhaus en el año 25 Paul Klee realiza este otro cuadro realmente Paul Klee tenía una auténtica simbiosis con sus alumnas ellas le adoraban y vemos en el otro extremo un tejido de Gunta Stolz que realmente podía ser tela podía ser pintura podía ser casi hasta un pentagrama un alumno de la Bauhaus realiza este dibujo es importante saber que en la Bauhaus siempre se trabajaban con elementos como el triángulo perdón el cuadrado el triángulo el círculo y se les daba siempre los colores elementales el azul el rojo el amarillo y se hizo una encuesta para ver que color iba con que forma bueno pues se suponía que el círculo era el azul y siempre se le daba como que era algo pasivo como algo negativo el amarillo era algo activo era algo positivo era el triángulo y vemos como este alumno coloca el círculo en la inteligencia de la mujer como coloca el triángulo en la inteligencia del hombre sin embargo la espiritualidad a la mujer la coloca como con un cuadrado que es más potente y el hombre la espiritualidad pues es como negativo como oscuro pasivo no nos extrañe esto quiero decir que ya desde los pitagóricos vemos que en la tabla de los opuestos cuando estaban estudiando lo que era el poras y el apeiron en esta tabla de opuestos pitagórica lo limitado que era el poras era lo impar la unidad derecha masculino reposo recto luz bueno y cuadrado lo limitado que era el apeiron era lo par la pluralidad la izquierda lo femenino el movimiento lo curvo la oscuridad lo malo lo oblongo quiero decir que son muchos siglos arrastrando este tipo de dualidades entre lo femenino y lo masculino me gusta mucho este ejercicio de la alumna Benita Ote que ya la vimos cuando diseñó la cocina la vimos en esa isométrica este ejercicio a mí me gusta mucho porque ella pasa del círculo al cuadrado del círculo al triángulo del cuadrado al triángulo sin ningún problema o sea para ella existe una fluidez en las formas y en los colores no tiene por qué ser el cuadrado el círculo siempre como masculino o femenino puede ser perfectamente algo que pasa de una cosa a la otra en el año 29 el maestro Mojolinagui publica un libro que se llama de lo material a la arquitectura o de la materia a la arquitectura en el cual él dice que cualquier persona cualquier ser humano simplemente por pura biología tiene visión espacial y está perfectamente capacitado para poder realizar cualquier ejercicio por complejo que este sea vemos que no solamente un maestro dice que cualquier persona biológicamente está preparada para tener visión espacial es que empieza a recopilar trabajos de alumnos y alumnas vemos del año 23 del año 24 donde funcionaban con maquetas y con modelos espaciales no todas las alumnas estaban en el taller textil no todas las alumnas pensaban que eran infantiles o que estaban limitadas y muchas de ellas habían hecho prototipos y desarrollos experimentales espacialmente pero vemos que también las propias alumnas que a sí mismas se autolimitaban como era nuestra querida Helen Nonesmith cuando llega el momento de tomar apuntes en la clase de Paul Klee ella también tiene capacidad suficiente para poder hacer estos ejercicios espacialidad cambio de posición alejamiento y altura crecimiento arriba el compañero Van der Linden un compañero que era holandés en su diario decía que él se sentía incapacitado para tomar apuntes en las clases de Klee porque eran unas clases muy complejas él hacía lo que toda la vida hemos hecho todos y todas que era luego pedirle a tu compañera que te prestara los apuntes porque ella era muy buena en este tipo de clases de hecho en la escuela de Ulm ella es profesora la escuela de Ulm fue una escuela posterior a la Bauhaus y de alguna manera ella fue una institución en todo lo que era referente a las clases en la Bauhaus de Paul Klee porque sus apuntes eran como un corpus que había recogido también vemos a la alumna Alma Buscher cuando ella hablaba de que ella un juego de colores terso que no quería saber nada ni el cubismo ni el expresionismo bueno pues cuando existe la clase de construcción se apunta y vemos como igual que todas nosotras hemos calculado los forjados y todos nosotros o las juntas de dilatación de las soleras perdón las juntas de dilatación o el empuje del terreno con las soleras pues Alma Buscher también tomaba notas de las clases de construcción como hemos hecho todos cuando hemos ido a clase la propia Gunther Stoltz la maestra de tejidos una vez que ya consigue estar al frente de ese taller por supuesto ella dice que la industria los prototipos la eligen a ella junto con Ariel Sarón que posteriormente sería su marido para un congreso de arquitectura en Rusia y ahí la vemos muy contenta agarrada del bracete de uno de los arquitectos rusos del congreso esa imagen que os decía con ese traje la vemos soltando la malena en la playa con su short esta acuarela la realiza en el año 31 justo el año en que dejara escuela y vemos una mujer andando sola como en el filo de una calle a un lado ella dibuja la de Sao Tortén que fueron una colonia experimental que realizó la Bauhaus y al otro lado lo que era el antiguo pueblo de Sao de los cuales ellos tienen que salir también posteriormente porque les echan algo había cambiado en la escuela los planes de estudio siguen avanzando y ahora ya no era necesario tener aptitudes para poder ingresar en el departamento de arquitectura simplemente siguiendo pautadamente unos planes y unos trabajos y una entrega de ellos una persona que había estado en el departamento textil perfectamente podía luego acabar en el departamento de construcción la idea está muy de Schopenhauer de ideas cortas pelo largo vemos como no es casual que las mujeres quisieran cortarse el pelo no es casual que su aspecto fuera como para demostrar que se sentían fuertes y se sentían capaces me gusta mucho la imagen la imagen de esta alumna con unos tabicones de hueco doble en vez de con un florero y una cortina de terciopelo es también como una declaración de principios y vemos como las mujeres también pasan de receptoras a productoras eran receptoras de cortinas eran receptoras de tazas eran receptoras de lámparas de ceniceros pero ellas también que sabían los puntos fuertes y débiles de estos objetos son productoras de cosas que siempre habían consumido y ahora ellas producían entonces vemos por ejemplo abajo a Marien Bram como produce una serie de lámparas un cenicero Margaret Heyman que ya ella toma también postura con su corbata y su pantalón ella estudia está en en el taller en Weimar de cerámica funda una fábrica de cerámica con su marido y con su hermano y tiene la desgracia de que el hermano y el marido mueren en un accidente de coche y entonces ella tiene que llevar a cabo toda la labor no solamente de diseño sino también de producción de facturación de distribución y también me ha parecido interesante colocar un autorretrato de Greg Reijard que realiza entre el año 27 y 30 es un autorretrato que está hecho con hilos pero a mí me parece que podría ser perfectamente Ana Curra o Alaska en los años 80 con esa mirada como desafiante y como esa gargantilla que le falta solamente como tener pinchos o sea que es como muy muy actual Walter Gropius en el año 28 deja la dirección de la escuela y le sustituye Hannes Meyer que era un arquitecto suizo que decide que tiene que darle a la escuela un giro más productivo y menos artístico su lema de alguna manera sería necesidades para el pueblo en lugar de ansias de lujo cree que la escuela en las otras épocas se había de alguna manera caracterizado por algunos prototipos más para la burguesía y que ahora el proletariado tiene la necesidad de unos muebles estandarizados y unos objetos de uso común de un de un bajo poder o sea que tengan escaso precio para que gente con bajo poder adquisitivo pueda hacerse cargo de ellos él ganó un concurso para la escuela de sindicatos en Bernau que es una ciudad cerca de Berlín y por ejemplo Vera Meyer trabaja con él y Lotes Tambese también en este proyecto incluso muchas alumnas también del taller de tejidos bueno en general todo el alumnado trabaja en esta escuela de Dessau y vemos la oficina de empleo que hizo Walter Gropius en Dessau que también Vera Meyer Valde colabora en el interiorismo vemos también arriba a Otiberger vemos como ya esa imagen como de mujeres tejiendo a mano desaparece completamente de la escuela y son prototipos para la industria son auténticas ingenieras industriales la escuela edita varias revistas en el número 4 del año 28 la portada la realiza la alumna Lotevese donde pone a todas sus compañeras del taller textil Lotevese entra en el taller textil pero luego se va al taller de construcción y en el año 31 otra alumna acapara otra de las portadas de la revista esta alumna es importante remarcar que en los años 50 hace un prototipo de tejido con hilos de plástico muy necesario para la industria automovilística y de aviación en los asientos porque un problema de las telas eran las manchas cuando tenemos distintos usuarios y este tipo de tejidos con hilos de plástico era mucho más fácil para poder limpiar otro gráfico donde con una máquina de escribir con distintas teclas se hacen prototipos para distintos estampados en tela y vemos también por ejemplo la profesora de educación física Carla Kos como dice las chicas quieren aprender en una entrevista que le hacen para un periódico alemán no solamente ella dice las chicas quieren aprender es que el propio director de la Bauhaus Hannes Meyer en el año 29 hace unos folletos para que la gente quiera matricularse en la escuela y en esos folletos donde constantemente dice ven a la Bauhaus en una de las frases que coloca dice como un reclamo ¿quieres tener verdadera igualdad como mujer estudiante? ven a la Bauhaus aquí de alguna manera puedes encontrarlo me parecía también muy interesante colocar una fotografía de Clara Zegni que fue una mujer muy interesante luchadora por los derechos de la mujer feminista alemana que es fotografiada por Lucía Mojolinagui Lucía Mojolinagui no fue nunca maestra de la Bauhaus pero prácticamente podríamos equipararla a ello fue una de las fotógrafas que hizo todas las fotografías de los edificios y de los objetos Bauhaus mujeres que aunque no se matriculan o no terminan graduándose como arquitectas trabajan en departamentos de arquitectura y en estudios de arquitectura vemos por ejemplo a Kat Bot como posa también muy contenta en la segunda fase de las viviendas de South Orten y uno de los armarios que desarrolla en el taller de carpintería Lotte Gerson también con su paralés la vemos ahí dibujando ella es la que dibuja ese plano de los sectores urbanísticos de las distintas fases de la de South Orten y vemos también a Lotte Bese esa alumna que había hecho la portada para la revista dibujando en su paralés Lotte Bese tiene que abandonar la escuela antes de poderse graduar en el departamento de construcción ella tiene una relación sentimental con el director y de alguna manera se ve forzada a dejar la escuela él la contrata para terminar el proyecto de Bernau pero posteriormente termina trabajando para otros estudios de arquitectura y luego se va a Rusia en la brigada MEI trabaja durante años en Rusia hace algunos proyectos allí pero ella tiene la necesidad cuando vuelve de Rusia de terminar académicamente sus estudios y se matricula en la escuela de arquitectura de Amsterdam donde consigue su título y es una de las urbanistas que trabaja fundamentalmente en la reconstrucción de la ciudad de Rotterdam que fue bombardeada después de la Segunda Guerra Mundial esto es uno de sus proyectos de urbanismo pero tiene muchos barrios que son ejecutados y realizados por ella como jefa de urbanismo en Rotterdam y esta es una de las carpetas que realiza en el año 35 me gusta mucho ese dibujo donde vemos como la mejor forma de vivir ella ve que pues radiadores en las viviendas lavabos escaleras cubiertas planas una niña se asoma y ve como un futuro más prometedor donde vemos ese mar y vemos como coexisten ese tipo de viviendas que ella construida viviendas con doble orientación coexistiendo con las antiguas viviendas que existían en las demás ciudades quiero ponerles este cuadro este organigrama que Hannes Meyer organiza en el año 30 porque el propio director que hablaba de que las mujeres tendrían todo tipo de oportunidades si se matriculaban en la Bauhaus de alguna manera creo que no fue muy justo con las alumnas del departamento de tejidos él distingue por un lado el arte en una flecha pone arte y por otro pone ciencia para él el arte es corazón intuición y la ciencia es el cerebro y el intelecto fíjense que en círculos va colocando los distintos talleres de la escuela todos los talleres que vemos abajo tienen en ingeniería de producción e ingeniería de construcción una flecha el departamento de tejidos que es el primer círculo no tiene ninguna en ingeniería de producción simplemente lo coloca como arte él ya le está asignando a ese departamento de prototipos corazón e intuición y le está quitando lo que es el cerebro y el intelecto que me parece bastante injusto porque gracias a las patentes que hacían en la escuela el propio centro se beneficiaba y podía subsistir Hannes Meyer es expulsado de la escuela con agostidad el 1 de agosto tiene que abandonarlo creo que es el 30 de julio cuando le dan la carta y automáticamente llaman a Mies van der Rohe que era un director que había sido el que había llevado a cabo todo lo que era la exposición del pabellón alemán en Barcelona en el 29 y en el año 30 él toma la dirección y pensaban que siendo una persona que era como el prototipo del buen alemán apolítico Hannes Meyer era de ideología claramente marxista dicho por el mismo pensaban que de alguna manera sofocaban ya a los movimientos nazis que existían ya en el ayuntamiento y en la región hay un nuevo plan de estudios Mies van der Rohe hace que el departamento Bau y Ausbau que es construcción y acabados esté unificado en el mismo taller eso de alguna manera hace que muchas mujeres que estaban en los talleres de carpintería porque ya no era como antes que eran las telas la madera el metal ahora ya una silla podía tener tela podía ser metálica podía tener madera ya era una mezcla de distintos materiales y gracias a este plan de estudios muchas mujeres terminan matriculándose y graduándose como arquitectas en la Bauhaus les he puesto un fin de carrera de una alumna de Vera Meyer-Valde junto con otros dos alumnos donde no veríamos ninguna diferencia entre ellas y él esta asonométrica la hemos levantado Esteban y yo porque teníamos los planos de ella pero no existía ese levantamiento y para acotejar que realmente era un proyecto muy similar vemos el diploma de Vera Meyer-Valde firmado por Mies Van der Rohe y por Gilbert Seimer el profesor de urbanismo que también estuvo con ella donde ella se matricula en construcción Bau y Ausbau y estas mujeres que se consiguen graduar solamente son cinco Vera Meyer-Valde Anne-Marie Vilke Gilder Reis María Müller y Anne-Marie Dimer solamente en Ausbau pero otras doce alumnas aparecen en los listados del departamento de construcción como hemos estado viendo anteriormente la escuela es cerrada en el año 32 y tiene muy poco recorrido en Berlín ya en el año 30 en Berlín ya trabajaban bastantes mujeres en estudios de arquitectura Lote Bese ya estaba trabajando como arquitecta aunque no había terminado como arquitecta en estudios Marion Bram la contrata a Walter Gropius en su propio estudio de arquitectura en Berlín Vera Meyer ha trabajado con Gropius y con Meyer Anne-Marie Vilke que se gradúa en el año 32 pero en Berlín continúa y trabaja en el estudio de Hilbert Seymair Fiedel Dicker por su cuenta con Franz Singer y vemos por ejemplo en el estudio de Paul Bonatz a otra alumna que no es de la Bauhaus pero que es una práctica usual que en el Berlín de los años 30 las mujeres pudieran participar en la construcción esta frase de Lili Reich me parece que es muy potente también y muy importante Lili Reich sustituye a Gunta Stolz cuando Gunta abandona la escuela en el 31 y junto con Mies van der Rohe se hace cargo del departamento de construcción y de interiorismo ella concretamente llevaba tejidos de interiorismo pero hacían correcciones conjuntas y ella en el año 28 hay una persona que le quiere invitar para que sea profesora en Múnich ella desestima completamente poder ir a dar clases a Múnich y ella lo desestima porque dice que ya ha trabajado en Stuttgart y ahora tiene el trabajo en Barcelona Mies y yo estamos a cargo de toda la construcción de la sección alemana para la exposición internacional del próximo año y mi verdadera pasión o digamos una de mis pasiones está en la construcción entonces claro ella ve el valor y la seguridad de un puesto académico en Múnich pero ella dice que su amor es más fuerte y no hay nada que ella pueda hacer sobre esto ella ama construir y no puede estimar esa propuesta para ser simplemente profesora en el año 33 se cierra la escuela en el año 33 Lenny Riefestal empieza con sus documentales a cargo de Hitler en el año 33 la algebrista eminente tiene que irse a Princeton tiene que abandonar Alemania porque es imposible continuar allí peligra su vida y en el año 33 en ese verano que se precinta la Bauhaus en Berlín Lili Rai en esa fotografía en Lugano con Mies van der Rohe hacen una especie de curso como un curso de verano como ahora haríamos un curso de verano en Suiza y se despiden de todos sus alumnos y es la última vez que realmente ellos como profesores atienden a los alumnos en la Bauhaus les he puesto simplemente como una pincelada como en el año 33 la primera arquitecta graduada Matilde Ucelay visita Berlín como punto intermedio en un viaje que realiza Rusia y le hace una foto a su novio en Moscú vemos en el año 36 como una alumna de la Bauhaus hace una fotografía a unos niños con el puño en alto justo antes de que empezase la guerra vemos una alumna de la Bauhaus con una especie de chaqueta floreada frente a todos sus compañeros y vemos cuando Matilde se gradúa en la puerta de la escuela de arquitectura con todos sus compañeros ella va vestida de blanco y en la Bauhaus pues Gropius y Nina Kandinsky vemos también a Matilde con sus compañeros que salen de clase con los planos estos años 30 son unos años que sabemos que son bastante complicados tanto para Alemania como para España y si tengo tiempo que creo que me queda la media hora justa que necesito les voy a dar tres pinceladas de estas tres alumnas que consiguieron construir una vez que acabaron la escuela Feriddy fue aquella alumna que vimos que dibujaba esa habitación que era del mismo tamaño que la de su compañero aquí vemos como diseña un club de tenis en el año 28 en Viena y lo construyen las duchas los vestuarios la cafetería vemos en las pistas de tenis y como en ese esquinazo colocaban su pequeño pabellón con el vestuario y la cafetería este es un pabellón de invitados que realiza para una condesa en Viena la condesa tenía un palacio con unos jardines amplísimos y les piden un edificio moderno fíjense por ejemplo que es un ascensor de cristal curvado que se eleva a lo largo de las dos plantas vemos ese gran voladizo una zona como diríamos ahora de Chilaut de la cubierta plana con cojines esta arquitecta que vemos allí no es Fiedri Dicke es Anachavo porque Fiedri Dicke trabajaba en un estudio con Franz Singer y tenían también arquitectas que trabajaban para ella para ella y para él o sea que no solamente es que ella tuviera un estudio compartido es que también había arquitectas que llevaban obras que tenían ellos un detalle de este pabellón tenía cada invitado eran como dos salas una zona de estar que luego esas escaleras se escondían en una cama doble que tirabas de ella y salía con un pequeño invernadero y una zona de trabajo su amiga Annie Bobbitt la amiga de Fran y de Fiedri se casa con el señor Moller y encargan a Adolf Loss que le haga una casa Adolf Loss era un arquitecto muy importante en aquella época la casa Moller en Viena pero ella a su amiga le parecía que la casa pues le faltaba como un toque más moderno o más cosmopolita y le pide a sus amigos que sobre los planos de Adolf Loss le hagan un acondicionamiento de su habitación vemos realmente pues como Fiedri y Franz Singer pues le dan esa vuelta colocan muchos cilindros de cristal donde reverbera la luz para esconder el radiador incrustan dentro del espejo la luz dentro del vestidor vemos que es una integración completa del interiorismo a lo que es la habitación cambian los armarios empotrados de lugar y en la misma Villa Moller también hacen un pabellón para la madre del señor Moller ese pabellón es un pabellón de verano y de invierno donde ella podía estar al margen de la vivienda y en verano se abrirían las puertas y sería como una zona que estaría en contacto con el jardín y en invierno pues estaría acondicionado para poder estar también tienen acondicionamientos como por ejemplo esta escuela infantil Montessori también en Austria vemos como ese mobiliario funciona de forma completamente polivalente mesas para trabajar mesas para comer colchonetas donde los niños dormían la siesta otra vez otro mobiliario para una puesta en común y realmente Friedrich Dicker como tenía ascendencia judía es internada en un gueto que es un gueto que se llamaba Teresinstadt a 60 kilómetros de la ciudad de Praga esto era una especie de coartada que utilizaban los nazis y la Cruz Roja hace varios documentales para demostrar que realmente los judíos vivían muy bien y que ellos los atendían perfectamente entonces los tenían allí confinados pero era como el típico sitio modelo que cuando alguien de la Cruz Roja tenía que ver a ver cómo trataban a los judíos pues le llevaban ahí Friedrich Dicker hace como de maestra Bauhaus con estos alumnos y estas alumnas que estaban allí encerrados y utiliza las mismas técnicas que ella le habían hecho sus profesores donde cuadros distintos tenían que reinterpretarlos vemos ese pequeño colás que hace una alumna en el año 44 a su marido a su marido se le llevan a Auschwitz y entonces ella también pide el poder ir para poder estar con el marido el marido sobrevive y ella es gaseada en Auschwitz a los pocos meses o sea meses antes de que acabara la segunda guerra mundial se dedicó a la pintura no en Auschwitz anteriormente y vemos como por ejemplo en el año 38 hace un cuadro que se llama Futs Aprende Español que era un amigo suyo que venía a luchar en las brigadas internacionales vemos la silueta de España y una especie como de ángel alado con una espada no podemos tener más edificios desgraciadamente pero solamente con los pocos que les he mostrado y otros más que existen nos hacemos la idea de esta gran arquitecta que pudimos tener Vera Meyer tuvo un recorrido un poco más amplio aunque también murió joven ella estudió con los tres directores conoció a Walter Gropius a Hannes Meyer y a Mies van der Rohe ella era una persona soltera y no tenía ningún tipo de ascendencia judía con lo cual en una Alemania donde todos los hombres tenían que ir a luchar a la guerra tuvo como su oportunidad como arquitecta que era para trabajar y trabajó en la red de ferrocarriles trabajó también en las autopistas del Reich trabajó también en la Alta Silesia que actualmente es Polonia en una mina donde tuvo que hacer todas las viviendas para los mineros los altos hornos posteriormente cuando acaba la guerra primero empieza Endresde a trabajar en una escuela de artes y oficios y posteriormente se pasa una vez que Alemania es troceada en el año 49 en dos Alemanias distintas se pasa a la República Federal Alemania y contribuye a crear el nuevo parlamento en Bonn que son esas imágenes que vemos allí de una nueva sociedad civil que empieza a construirse después de la Segunda Guerra Mundial ella también en el año 53 hace un viaje que para ella es decisivo a Estados Unidos donde ve que esas mujeres de extraordinario talento esas mujeres como distintas extrañas como alejadas como decían de ese centro de la feminidad eran muchísimas más de las que parecía y que ella no era extraordinaria era ordinaria y había muchas ordinarias como ella también en otros países encuentra a la ingeniera María Telques que estaba desarrollando los primeros paneles solares y también a Catherine Bauer que era una gran urbanista existe esa conectividad de estas mujeres ordinarias como digo yo en vez de extraordinarias puede visitar a sus directores a Gropius y a Mies van der Rohe cosa que le hace grandísima ilusión y estas postales que he recogido yo del archivo de Catherine Bauer en Berkeley este verano me hace muchísima ilusión porque yo tenía referencias de los artículos que había publicado Vera de María Telques y de Catherine Bauer cuando ella vuelve otra vez a Alemania pero fui buscando algo de Vera Meyer en Berkeley no lo encontré creo que tendrá que haber habrá que seguir buscando pero sí que encontré lo que Catherine Bauer encontró en Alemania y porque estas mujeres se llevaban también y tenían tantos puntos en común Catherine Bauer estuvo en los años 30 viajando por Alemania y recogiendo información de muchas arquitecturas de los arquitectos de entreguerras estuvo en la Bauhaus y estas son fotografías que realiza ella ella está en una fotografía posando en la de Southorten son fotografías que realiza de la Bauhaus cuando la visita y compra también postales me gusta mucho ver en una de las postales de la Bauhaus de la época como pone un tampón devolver por favor a Catherine Bauer como diciendo por favor si pierdo esta postal devolvérmela a mí que es mía estuvo aquí hace poco Magdalena Droste que es una institución en la Bauhaus su libro ha sido traducido a todas las lenguas posibles y me gustó mucho una cosa que nos contó en una charla en el colegio alemán nos contaba que las primeras postales que se hacen de la Bauhaus no tienen las letras puestas y yo corriendo fui a la postal de Catherine y me di cuenta que es verdad la Bauhaus puso unas letras muy grandes que son muy características en la fachada corta pero con el énfasis y la ilusión de poder publicar estas postales se hicieron antes de que se pudieran colocar las letras por esto las postales que tiene Catherine y las primeras que se realizaron no tienen puestas las letras de la Bauhaus Vera Meyer Valdek vuelve a Alemania y construye la vivienda del doctor Bokemull que es la que vemos la última que vemos abajo que se parece mucho a la vivienda que había hecho Eleno Raimond junto con María Telkes que es la intermedia son tres casas como digo yo mirando al sur que es la primera casa que se hace con paneles solares es esta colaboración de la ingeniera con la arquitecta y en el año 39 Carola Bloch ya había hecho otra casa mirando también al sur con cubierta inclinada pero en un solo agua Carola Bloch había trabajado cuando Fiedrich Diker estaba en Praga ella había oído también y había trabajado con Fiedrich Diker o sea que había como una conectividad entre estas mujeres Esteban y yo buscamos los planos de Vera Meyer los encontramos en el año 2014 en el archivo del ayuntamiento son estos para nosotros creo que es lo más importante que nos ha pasado en nuestra vida o sea ver los planos del año 53 de una persona que nadie sabía que existían estos planos y encontrarlos y olerlos y tocarlos y ver que estaban allí fue algo maravilloso pero además cuando regresamos sabíamos que la casa había sido demolida hacía poco tiempo pero estas son capturas de Google del 2014 que el destino quiso darnos la cara oculta de la luna solo teníamos la fachada sur de la vivienda del doctor Bokemull pero en la fachada norte que es la que aparece aquí en esas capturas de Bon en 2014 es la que nos faltaba de la vivienda vimos que había estado modificada puesto que ese portalito que se construyó no existía se habían cambiado algunas ventanas pero es la única prueba fehaciente que tenemos de cómo era esa fachada y cómo se construyó el destino nos regaló un segundo premio Vera también trabaja en la ciudad del mañana en la exposición de la interváude no pudo terminar de construir porque murió repentinamente pero ya vemos que esas alumnas llegarían conduciendo su propio coche que aparcarían en ese próximo edificio esa muerte súbita que tuvo hizo que otros arquitectos acabarán el edificio que variaron sustancialmente su idea original y desgraciadamente es posible que hoy ya no exista porque sabemos que había un comprador para construir unos apartamentos en esta misma parcela por último Anne Marie Wilke esa última arquitecta que trabajó en el estudio de Hilbert Seimer vemos como ella ejecuta luego una vivienda en el mismo barrio donde Hilbert Seimer todavía tiene una casa y vemos como hay mucha afinidad en cuanto a la planta trabaja también para una empresa alemana de vidrio estos bocetos los realiza ella de un cenicero y vemos como posteriormente en la parte de abajo bajo esa misma marca aparece un cenicero prácticamente idéntico al que ella había diseñado firmado por el director de la firma de vidrio trabaja con Lily Reich en la exposición internacional del 37 hay unas vidrinas que vemos arriba que un compañero suyo dibuja que queremos pensar que es la que ella diseñó las de abajo son las de Lily Reich y las que realmente se construyen en el pabellón de Albert Speer son las de abajo que son como catafalcos que poco se parecen a los de Lily y a los que vemos de su compañero que había dibujado que haría ella ella después de la guerra se va a Lubeck que era su ciudad natal la ciudad había sido completamente es una ciudad monumental una ciudad muy bonita patrimonio de la humanidad pero la RFA inglesa había bombardeado la mayoría de los tejados y se dedica mucho a la reconstrucción de viviendas en Lubeck también se casa con un ingeniero y trabaja en el acondicionamiento y en las instalaciones de la fábrica que tenía él en un islote en Lubeck posteriormente ella bueno esto es un también conseguimos una licencia de obra que pide para construir un telar ella hace distintos proyectos pero no hemos logrado conseguir ver si logró ejecutarlos en este caso no le dieron la licencia trabajó con detalles constructivos para distintas revistas de construcción y cuando se se divorcia de su marido pues termina trabajando en Múnich en un departamento en unos grandes almacenes en el departamento de construcción y cuando le preguntan en el 60 que si podía contar algo de la Bauhaus que iban a hacer un libro precisamente para el 50 aniversario ella dice que ella tuvo muchas vivencias personales con todos estos afamados maestros que ella los estimaba pero no creía conveniente contar esas cosas porque pensaban que eran como confidencias con lo cual no consideró apropiado contar al biógrafo todo lo que podía contarnos de sus profesores y nos quedamos con las ganas de saber en primera persona como vivió sus experiencias con Mies con Lili y con Helbert Seimer ya para terminar en el año 68 en Stuttgart empezó una exposición que dio la vuelta al mundo para conmemorar como estamos ahora conmemorando el centenario en este 50 aniversario se hizo un catálogo en el año las mujeres tuvieron un ratio en torno al 30% en la escuela en las biografías del 50 aniversario llegaban a un 11% las que se destacaban por supuesto ninguna del departamento de construcción según se iban traduciendo los libros al inglés o al español porque se tradujeron en inglés y en español se daban cuenta de que algunas faltaban por ejemplo Federico Dicke por ejemplo Benita Ote y entonces iban como rellenando pequeños huecos pero fíjense que mientras que había un ratio de un 32% solo un 11% o un 12% hace 50 años se pensaba que tenían que ser recordadas 100 años después pues vemos que ese libro se podía haber rellenado y ya por último aquí en España Carmen Castro hizo por ese 50 aniversario en la revista arquitectura una reseña donde hablaba de la Bauhaus y ella decía que todavía usamos enseñanzas Bauhaus quien enseña aprende y aprendiendo también enseña esto que decía Carmen por supuesto sigue siendo ahora mismo de actualidad y leeré por último lo que ella decía en otro de sus artículos de la revista arquitectura donde ella se mostraba muy optimista y decía en mi sentir no solo causas materiales razones de hechos hacen ya imposible que el mundo prescinda de nosotras la verdad verdadera es que las mujeres queríamos salir de casa no por trabajar no por ganar no por votar sencillamente queríamos aflorar a nivel de convivencia con la otra mitad del género humano y esta es la razón honda y válida por la que está hoy la mujer picando piedra estirpando apéndices conduciendo autobuses pilotando aviones corriendo órbitas espaciales proyectando edificios y en fin rigiendo los destinos de la humanidad mano a mano con el varón ellos y nosotras hemos salido al aire del siglo XX con el único fin de encontrarnos y aquí que estamos encontrándonos a toda hora y en todo lugar por eso nuestro encuentro acontece también en arquitectura muchísimas gracias por haber venido a escucharme gracias